qué tal amigos buena tarde de nueva cuenta su amigo el patriota como les dije haría un segundo vídeo para hablar de los depredadores sexuales registrados en eeuu pero este vídeo es para hablar de los depredadores sexuales que están registrados en los estados fronterizos estados que están pegados a méxico y como nuestra frontera norte se ve afectada por el turismo sexual especialmente el tráfico de menores y otras actividades ilícitas relacionadas con actividades de los depredadores sexuales que visita nuestro país sin ninguna restricción vamos con los números tan solo en el estado de texas hay registrados 63 mil depredadores sexuales aunque nos deben de preocupar todos vamos a enfocarnos con las ciudades fronterizas en el condado de camerún texas frontera con matamoros tamaulipas hay 668 depredadores sexuales registrados en el condado de hidalgo texas frontera con reynosa hay 1480 depredadores sexuales registrados en el condado web frontera con nuevo laredo hay 197 depredadores sexuales registrados en el condado maverick texas frontera con piedras negras coahuila hay 44 depredadores sexuales registrados en el condado valverde texas frontera con acuña coahuila hay 101 depredadores sexuales registrados en el condado de presidio texas frontera con ojinaga chihuahua hay 7 depredadores sexuales registrados en el condado de zapata texas frontera con ciudad alemán tamaulipas hay 10 depredadores sexuales registrados condado de bros ter texas frontera con manuel benavides chihuahua 17 depredadores sexuales registrados en el condado de jaspet texas frontera con guadalupe chihuahua hay 9 depredadores sexuales registrados y en este condado del que estamos grabando ahorita en el condado del paso texas frontera con ciudad juárez chihuahua hay 1.900 depredadores sexuales entre el paso texas condado del paso texas y el condado de doña ana nuevo méxico que son los condados los dos condados que colindan con la frontera de ciudad juárez chihuahua imagínense que tenemos 2.000 depredadores sexuales en la con la frontera que visitan ciudad juárez chihuahua y luego nos echan la culpa aquí en ciudad juárez que somos un desmadre cuando no hay ninguna restricción para que ciudadanos americanos con antecedentes penales entre en nuestro país y tampoco eeuu tiene ninguna restricción para que sus ciudadanos que son depredadores sexuales salgan del país pues bien amigos vamos con el estado de nuevo méxico el estado de nuevo méxico tiene registrados 3.000 depredadores sexuales 335 de ellos son en el condado de doña ana que es el que colinda con ciudad juárez chihuahua en el condado de luna nuevo méxico frontera con ascensión chihuahua hay 49 depredadores sexuales registrados en el condado de hidalgo nuevo méxico frontera con jano chihuahua hay 5 depredadores sexuales registrados pasemos al estado de arizona el estado de arizona tiene 15.000 depredadores sexuales registrados en el condado cochice que es frontera con agua prieta sonora hay 138 depredadores sexuales registrados el condado de santa cruz arizona frontera con nogales sonora hay 30 depredadores sexuales registrados en el condado de pima arizona frontera con sasabes sonora hay 1302 depredadores sexuales registrados en el condado de yuma arizona frontera con salud y recolorado sonora hay 132 depredadores sexuales registrados el estado de california señores que es fronterizo con méxico tiene 105 mil depredadores sexuales registrados es lo que nos afecta a nosotros es el sur del estado de california empecemos con el condado imperial frontera con mexicali y caléxico baja california en ese condado hay 202 depredadores sexuales el condado de san diego que es frontera con tijuana y tecate baja california hay 1230 depredadores sexuales el condado de orange que está una hora al norte de la frontera tiene 2600 depredadores sexuales registrados el condado de riverside california también como a una hora al norte de la frontera con méxico tiene 4000 depredadores sexuales registrados lo más complicado de todos y lo que da más miedo es que el condado de los ángeles señores tiene 15 mil depredadores sexuales registrados y está apenas una hora y media de la frontera con me en los estados fronterizos que colindan con méxico hay en total 186 mil depredadores sexuales registrados en los estados fronterizos y 30 mil de estos están en los municipios fronterizos que les acabo de mencionar frontera con méxico o cercanos a ella como lo son los que les mencioné del sur de california nuestra autoridad debe hacer algo señores debe hacer algo porque parte de nuestra problema de nuestra problemática en cuanto a violencia y a índices de violencia desaparición de niños de adolescentes de mujeres tiene que ver con el turismo sexual que se genera señor tomemos conciencia en esto tenemos que tomar medidas porque nos estamos cuidando de otras cosas sin sin poner atención que mucho de lo malo que le pasa a nuestro país viene del norte señores que tengan muy buena tarde seguimos en contacto por este medio por favor si les gusta este vídeo darle like y compartir y también si creen que quieren seguir viendo más vídeos de estos por favor suscríbanse que tengan buena tarde cuídense hasta luego